¡It's test day! And I am here to show you how it all went down. La primer categoría fue música y por eso jugaron este Follow the Chain game, en el cual la respuesta de la primera pregunta era la guía para la segunda. Y déjenme decirles que Nastasha, Dios de la vida, Dios de la vida. ¿Estás haciendo una pregunta? No. ¿Quién hizo el remix de Tattoo con Robo Alejandro? ¿Camilo? ¡Y este es bien! No, es Camilo. Camilo es el original. ¡Ah, no! Camilo es el remix. ¡Camilo! Camilo. Camilo, I know this. ¿Y el remix de Tattoo con Camilo? ¿Quién lo hizo? Pedro Capó. ¿Y? Camilo. ¡Chakira! ¿Y? ¿It was somebody else? Who cares? It was just Camilo and Shakira. Who else was it? El remix de Tattoo con Camilo fue Pedro Capó y Shakira. ¡Ah, Pedro Capó! I forgot about that. I love Pedro Capó. Uno de esos dos artistas tiene una canción que se llama Me Gusta. Y es una colaboración con qué reggaetonero puertorriqueño. Anuel. Bad Bunny. JLo. Oh, no. No, man. I suck at this. Shakira y Anuel. Anuel. Perfecto. Oh. Doble A. Sorry. Got a G would've got that one. Ese mismo cantante. Ajá, Anuel. Tiene una canción con... Bad Bunny. Que en el disco, Emanuel, que se llama Hasta que... La muerte. Hasta que... Hasta que... Hasta que se se quema de cor. Hasta que se acabe el chavo. Hasta que... Hasta que me muera. No. No. No, 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 no. Hasta que te conocí. Dios diga. Dios diga. Hasta que Dios diga, obviamente. Y mientras algunos hacen lo que les da la gana y otros lo que Dios diga, algunos se quedan con la curiosidad. ¿Cuál es el dulce artista que tiene la curiosidad más popular de todos? Dulce. Oh, I don't know. I don't know. I don't know. Oh, I don't know. Why don't I know this? Eh... Ozuna? Ozuna. El negrito con los ojos claros. Oh, duh. Duh. Ozuna. Yo quiero probar tu boca de caramelo. Oh, no hay que disimular. Nas. Pa' que aprendas, mi chava. Chris y Alex, my hats off to you. Nas. Me desilusionaste. Pero bueno. Luckily for them, los juegos no terminaron ahí. La próxima categoría es muy visual y me atrevo a decir que es mi speech. Tuvieron que adivinar quiénes eran algunos de los cantantes basados en sus looks de los shows pasados. De hecho, en esta les fue bastante bien. Creo que reconozco como que la cabeza. J Balvin. J Balvin. Nas Balvin. Nas Balvin. Nas Tasha Bolívar. No es Big Bird. Damn! That's the flyest one con todas sus plumas. That's me. Okay. Nas Tasha Bolívar. Yes? Ha, ha, ha. You're going to hate me. Vea on my track. Oh. Is that Ozuna? Ozuna. Ozuna. Christian Acosta. Cómo olvidar ese cuero. ¿Y se esvadir? Ah, por supuesto. Of course. Christian Acosta. Pensé que era Brad Pitt. O Leonardo DiCaprio. Pero no. Es Christian Acosta. Final answer. Yes? Oh, eso es Christian Acosta. Maluma. Maluma. Maluma, baby. Cómo olvidarte. Te amo. Ya te vi ese día y no me pelaste. Maluma. Claudia Vergara. Esta es... Ah, por supuesto. Claudia Vergara. Hello. Hotness. Es Claudia Vergara. I didn't even have to show me. I already knew it. Jessie Joy. Ah, bueno, mis amigos. Jessie. I love them so much. That's Jessie and Joy. Ay, esto es muy fácil. Shhh. ¿Quiénes son esos? Liz Fonsi y su esposa se llama... Tiene un nombre Agatha. A couple goals. Love them. Becky G. Ay, yo me acuerdo de eso. Becky G. Becky G. That's Becky G. That's our girl. Becky G. No sé. Esta es... ¿Quién es esta? ¿Quién estaba rapada? Evie Queen? ¿Quién? Sí. Y con las uñas... Me parece que es Evie Queen. Tatuajes y todo. Evie Queen. Final answer. I said Evie Queen, which I know it wasn't Evie Queen. ¿Quién es? Evie Queen. It was. I can't remember. ¿Si vieron eso? Mis amigos know their stuff. They know their stuff. Porque la verdad es que sí. Esa Evie Queen estaba un poquito difícil. Anyways, ahí lo vieron. Alex A+, Christian, A-, Nas, B-. No importa la próxima vez, me llamas, yo te ayudo y no pasa nada. Y ahora que ya identificamos los puntos débiles y los fuertes, mejor vayan todos a estudiar y a repasar para estar súper hiper mega listos para hablar con todos los Biggest Artists of the World en este miércoles en los Latin Billboards 2020. Yo soy Claudia Vergara y este es el Breakdown de Latinx Now. Chao for now. Ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Si quieren estar súper enterados de todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor.